La huelga general de 24 horas convocada por la oposición venezolana contra la Asamblea Constituyente propuesta por el presidente Nicolás Maduro se saldó con al menos dos jóvenes muertos y 10 heridos, según la Fiscalía General de Venezuela. La oposición se aló en su balance cuatro decesos y 20 heridos. Los jóvenes ultimados con armas de fuego fueron identificados como Romy Tejera de 24 años en la región norteña de Miranda y Andrés Uzcategui, de 23, en el estado central de Carabobo. Con los hechos de este jueves se elevó a 97 el número de fallecidos desde que comenzaron las protestas contra el gobierno de Maduro hace más de 100 días. Por otra parte, un total de 367 personas fueron arrestadas en el territorio nacional durante la jornada de paro cívico, confirmó la Organización Pro Derechos Humanos Foro Penal. La huelga general forma parte de la fase superior de la lucha cívica activada por la oposición después de que el pasado domingo 7.5 millones de ciudadanos rechazaron en un referéndum la Asamblea Nacional Constituyente impulsada por Maduro. La alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática calificó la jornada como exitosa y cifró en 85% el cumplimiento del paro general. Por su parte, la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, el principal sindicato afín al gobierno, aseguró que el paro no tuvo seguimiento y que por el contrario los empleados acudieron a sus puestos en paz. En la jornada, brigadas de la Guardia Nacional y de la Policía Nacional recorrieron sectores de Caracas para dispersar con perdigones y bombas lacrimógenas las protestas. Notimex